Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban les dijo Esto los escandaliza, que pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve Las palabras que les dije son Espíritu y Vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que no creían Y quien era el que lo iba a entregar Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él Y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, este Evangelio Qué maravilloso, ¿verdad? Porque aquí es la reacción Por una parte ante la propuesta de Dios Que nos dice El que come de este pan Y el que bebe de este cáliz Mi cuerpo y mi sangre Solamente así ustedes tendrán vida eterna Y entonces esto Qué duro este lenguaje Qué duro este lenguaje Queridos hermanos, en realidad La palabra de Dios siempre se nos presenta De una manera bastante, bastante dura Bastante difícil Porque esto quiere decir una adhesión total a Jesucristo Quiere decir una adhesión total a los principios y los valores Del Evangelio ¿Quién puede escucharlo? No entero este El que está en el mal camino El que está simplemente robando El que está simplemente adueñándose de las cosas ajenas El que está siguiendo, en fin El que está siguiendo la vida de la corrupción Ciertamente, qué difícil este lenguaje País, equimina, es difícil este lenguaje No podemos vivir No podemos vivir, le decimos a Jesús No podemos escucharlo Es muy exigente Por eso que es peligroso, ¿verdad? Porque yo muchas veces escucho, por ejemplo Que hay por ahí, no sé Evangelio de la prosperidad Evangelio de la prosperidad Está ahí, por ahí, por ahí, por ahí, se por lo menos Ha sido doctor de Biblia Hay más de 30 años que estoy estudiando Anda y te ve por lo menos Anda y te ve por lo menos Anda y te ve por ahí Evangelio de la prosperidad Anda y te ve Lo único que yo escucho, ¿saben qué? Evangelio de la cruz ¿Verdad? El que no toma su cruz cada día y me sigue, entonces no tendrá la vida eterna. ¡Qué difícil, qué difícil este lenguaje, Señor! Porque comer tu sangre, comer tu carne, beber tu sangre, esto significa adhesión a Jesucristo. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando yo como, cuando yo bebo, qué pasa con eso? Y comienza a englutir el cuerpo, ¿verdad? Y hace parte de tus venas, hace parte de la fuerza que te da, hace parte de tu cuerpo, de tu vida. Ahora aplíquenlo, porque estos son signos importantes que el Señor nos está entregando y nos está diciendo. ¿Cómo tenemos que vivir la propuesta del euangelio? Entonces, ñandilla caruana, ñandilla carano ore. Es decir, tenemos que enriquecernos con sus principios y valores. La honestidad, el amor, la caridad, la generosidad, todo esto. Y entonces, Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, porque todo el mundo, sus discípulos, mirá que son los seguidores de Jesús, los que siempre estuvieron con él. Quiere decir que en Daja, y boí la corrupto guarante, boí ahí, coña, ñandilla carano, ñandilla carano, ñandilla carano, ñandilla carano. Ordinador de una capilla, de una iglesia, ere, erea, para todo cristiano, para todo bautizado. ¿Cómo es difícil el que nos come mi carne y bebe mi sangre? Entonces, no puede ser discípulo mío. Jesús les dice, cuando le escuchan que todos murmuran, ¿cómo puede ser esto? Le dice, esto los escandaliza, los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Entonces, porque aquí lo esencial y lo fundamental es el signo de una entrega, el signo de una renuncia, el signo de asumir sobre todo los valores y principios que el Señor nos está dejando. Esto es lo esencial. Eso quiere decir comer, eso quiere decir alimentarse, que yo también acepto, yo también traigo para mi vida, yo comienzo a vivir de acuerdo a estos principios que Dios me va mostrando. ¿Qué pasará entonces, verdad, cuando Él esté allí en esta situación? Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Aquí viene una segunda parte y nos está diciendo, bueno, para que nosotros podamos poner en práctica, para que nosotros podamos vivir todo esto, necesitamos de esa bendición y de esa gracia de Dios. Porque para aceptar a Jesucristo, para hacer parte de la vida de Jesucristo, de su grupo y seguir los principios y las propuestas del Evangelio de esta comunidad, es demasiado difícil. Si el Padre no se lo concede, imposible que ustedes sean mis discípulos. Y ahí viene la última partecita. Desde ese momento, muchos de los discípulos se alejaron de Él y dejaron de acompañarlo. Esto es lo que pasa. Y la pregunta crucial y final, queridos hermanos, ante esta propuesta, Jesús nos vuelve a preguntar, ¿sabes qué? ¿Ustedes también quieren irse? Hay que ver. Ustedes que dijeron que se bautizaron, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también me quieren abandonar? ¿Ustedes también me quieren dejar? ¿Ustedes también quieren irse? Y la respuesta la da Pedro. Pedro significa comunidad. Pedro nos responde a nosotros la piedra firme. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, ojalá que nosotros también, ¿verdad? Hoy podamos decir lo mismo. Señor, muy piccola rogota. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A caer en manos de manguerullúes, ¿verdad? A caer en manos de gente inescrupulosa. A caer en manos de luz, feroz, lucifer, el que lleva la luz, el que nos encandila, el que nos engaña, el diablo en síntesis, ¿entiendes? ¿Cómo a caer en sus manos? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!